Marta Nascón, París Seguros, buenas tardes. Yo, para querer tener recursos humanos. Y usted es... ¿Pudiste cargarme los pases que te pedí para esquiar? Me he empleado más de esta compañía. Sí, como vos. Como usted. Como yo. Usted con ganas de hacer algo nuevo, algo novedoso. Y aquí, la nueva adquisición de la empresa. Aumento de sueldos, olvídate. Las nuevas tarjetas de ingreso y egreso de la oficina. ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¿Qué fue eso? ¿Un trueno? ¿Qué pasó? No sé qué es un trueno, pero... ¿Pero qué es un trueno, no? ¡No abre! ¿Cómo que no abre? ¡No abre! ¡No abre! ¡No abre! ¡Sal conmigo! ¡No abre! ¡No abre! ¡No! ¡Es una caipxa! ¡No le distanos! ¡No abre! ¡No le distanos! ¡No le distanos! ¡No le distanos! ¡No! ¡No aprendón a la adquisición! ¡No le distanos! klakala ¡No le distanos! ¡No! ¡Ah, no le distanos!